Le pido a Dios que la toque, veo que todavía sigue viniendo. Ha querido comprar sus imágenes, pero ya dice que no. La otra vez que estábamos viendo la tele pasó La Rosa de Guadalupe. Ya me di, ya mi mamá le dijo a mi hermana que le pasara, que esa novela ya no la podíamos ver. Y le pido a Dios que la toque, que la traiga a sus caminos. Y también pido que toque a mis tíos, a mis tías, que las guarde, que las toque, que las limpie de todo mal, de toda tristeza que tienen en su corazón. Y también le pido a mi Señor que también cura a mi abuelito que está enfermo. También le pido que él toque a mi mamá, que la traiga a sus caminos. Y también les pido, y también le pido a mi Dios que toque a mi tío Pérez, que toque a mi tío que ahorita está bebiendo. Todo esto les comparto, hermanos. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.